El viento se está llevando El viento se quiere llevar Todo lo que ya no mira Lo que no quiere cambiar Cantando está la Pincoya Creciendo el Tamarugal El bosque nativo avanza Mil cines van a anidar Los relaves floreciendo Creciendo viene un glaciar Los muertos del cementerio Nos traen el carnaval La machia oficial milagro El viento no quiere parar Se va tragando hacia el cielo Toda nuestra enfermedad Ríen de lejos todos los vientos Porque vienen a soplar Saben que el tiempo de nuestro aliento El viento se puede llevar Se abre la tierra Crecen volcanes El río vuelve a su caudal Brotan cascadas y manantiales Bajan hacia la ciudad El viento se está llevando El viento se quiere llevar, todo lo que ha enseguecido, lo que no va a despertar. Cantando está la pincolla, creciendo el tamarugal, el bosque nativo avanza. Cantando está la pincolla, creciendo el tamarugal. Cantando está la pincolla, creciendo el tamarugal. Cantando está la pincolla, creciendo el tamarugal, el bosque nativo va a despertar. Cantando está la pincolla, creciendo el tamarugal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video